...y la falta de agua, las zonas altoandinas, donde las temperaturas son extremas, hacia arriba o hacia abajo, y donde la vida es muy difícil. Y también en nuestra Amazonía, en nuestra selva alta y nuestra selva baja, donde efectivamente es muy difícil vivir y normalmente uno vive a las orillas de los ríos. Y bueno, ese es nuestro territorio y tenemos que cumplir como Estado de estar presentes en todo el territorio. Y yo lamento mucho que ahora en el año 2012 estemos recién cumpliendo con las comunidades pobres, con las comunidades del interior, con lo que es sistemas de agua, desagüe, alcantarillados. Esto se debió haber hecho hace décadas para justamente consolidar la cohesión del país, la unidad territorial y una visión conjunta de lo que queremos los peruanos y las peruanas para el futuro de nuestros hijos. Lamento que el Estado haya demorado tanto como lo estamos viendo ahora. Y que no es excusa que uno vive en la punta del cerro para que el Estado no llegue allí. Tenemos que llegar allí. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Esa es la inclusión social. Que logremos que el Estado toque a las comunidades más pobres y les devolvamos la esperanza y la fe de vivir juntos en paz a través del diálogo y sabiendo que juntos defendemos nuestra patria. Con patriotismo, con amor por el Perú y entendiendo que todos somos iguales. No hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Eso tiene que cambiar. Es por eso que esto que damos es un crédito suplementario de 2.000 millones de soles. Ahora en esta mesa hay 200 millones, 205 millones de soles. Pero la transferencia ha sido de 2.000 millones de soles. Porque estamos incluyendo allí la ampliación del programa Pensión 65, la ampliación del programa Juntos, la ampliación del programa Cuna Más y de esa manera llegar con estos programas que ya se han iniciado, llegar a todo el territorio nacional. Esa es nuestra gran preocupación. Por eso hoy día los reuníamos y les estamos dando este presupuesto además de su foncomún y todo lo que le corresponde como alcalde para que no se paralicen las obras. Para que ustedes sigan avanzando con la inclusión social en su jurisdicción. Trabajando de la mano con sus comunidades, rindiendo cuentas a su elector, a sus comunidades, más allá de colores partidarios, más allá de camisetas políticas. Aquí terminaron las elecciones y ahora todos estamos con la camiseta del Perú, con la camiseta de trabajar por nuestros electores, por nuestras familias, por nuestros ciudadanos. Por eso es que me da mucho gusto tenerlos aquí. Y decirles que vamos a seguir trabajando lo que es para nosotros importante, lo que es el agua. Tenemos que juntos embanderar el liderazgo, embanderar la política hídrica del país. No podemos permitir que el pueblo peruano siga sufriendo este estrés hídrico. Deber cerca el agua, pero no tenerla. Tenemos que hacer llegar el agua a sus casas. El día de ayer he estado, por ejemplo, en Arequipa. Y hemos inaugurado una planta de tratamiento de agua, que en la primera etapa va a poder abastecer de agua 250 mil viviendas. Eso es fundamental. Arequipa tiene una población de aproximadamente 900 mil familias. Casi ya está llegando al millón. Y tiene un tercio que no tiene agua. Un poquito más de un tercio. Bueno, en esta primera etapa esperamos cubrir más del 90% ya del abastecimiento total de agua. Pero Arequipa va a tener, en la segunda etapa, va a llegar a 750 mil viviendas esta planta. Por lo tanto, creemos que es un logro importante, en este caso para Arequipa, y seguiremos avanzando en todas las regiones para que todos los peruanos y peruanas tengamos nuestra agua, tengamos nuestra planta de tratamiento. Y también vamos a avanzar en el tema de la electrificación, que un alcalde lo dijo con mucha sabiduría, porque otro de los problemas que tenemos en el área rural es la electrificación. Así que tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes por la electrificación. Trabajemos juntos, porque a veces sucede que en jurisdicciones que tienen canon frente a otras que no tienen canon, las que no tienen canon y las que tienen canon no se llevan bien. Y eso afecta a los proyectos de integración, de electrificación rural, porque hay que pasar con los postos por las jurisdicciones de los diferentes alcaldes.